bien bueno pues ahora te voy a mostrar en este pequeño vídeo cómo funciona la activación por voz es decir que dejes tu mini cámara espía en algún lugar y lo actives de modo de que al momento de escuchar una voz o un sonido un poquito fuerte se activa automáticamente sin la necesidad que tú estés antes que nada te quiero mostrar el tamaño que tiene la mini cámara espía es una moneda de cinco pesos para que tú tengas una idea de qué tan chiquita es la cámara la puedes esconder la voy a hacer aquí a un lado para que pueda hacer la maniobra es importante que sepas que no contiene lo que es la micro sd es decir la memoria esa memoria tú la tienes que comprar aparte y básicamente la puedes conseguir en cualquier lugar y bueno ya la la capacidad que tú desees ponerle a esta mini cámara espía bueno ya depende de ti hay desde dos gigas un giga cuatro gigas ocho gigas depende mucho de eso así que voy a proceder para que funcione a instalarla en esta ranura que dice micro sd la voy a instalar aquí y automáticamente ya la tengo bueno la manera de activar lo que es el activado de voz es por medio de este sistema pero te voy a platicar desde el principio primero la tendríamos que aprender y vas a notar que hay una luz que se prende aquí que ya está cargando se va a colocar completamente en azul significa que está lista para activar las formas para grabar tu el vídeo es de dos formas una apretando este botón que se encuentra aquí en la parte de arriba y automáticamente va a empezar a grabar ya en este momento está grabando no sé si se nota en el vídeo pero se está pulsando de color rojo de qué significa que está grabando si tú deseas automáticamente ya para la grabación simplemente lo vuelves a suprimir y automáticamente se pone así bueno posteriormente tú vas a colocarla y una vez prendida en la parte de modo le vas a aplicar le vas a aplicar en lo que es modo y automáticamente ya está grabando en este momento lo que está sucediendo es que está grabando durante dos minutos si en este momento nosotros vamos a suponer que la ponemos aquí espero se note bueno le voy a hacer la voy a sacar un poquito más para que se note ya está grabando en este momento si tú en este momento dejar de hablar por un lapso de dos minutos la cámara se va a poner por medio de standby es decir se va a apagar y cuando escuche un ruido fuerte se va a volver a activar y va a seguir grabando durante dos minutos si sigue el mismo ruido va a seguir grabando por dos minutos si sigue por dos minutos si hay una pausa por decirlo así entonces en ese momento la cámara nuevamente se pone en como el modo de suspensión ahorita lo que voy a hacer es voy a guardar silencio durante dos minutos obviamente voy a apagar lo que es voy a parar pausar este vídeo para que tú veas como al momento de un movimiento va a a volver a grabar por supuesto tú te vas a dar cuenta en el ritmo de la luz roja que está aquí para que para que veas tú como al momento de hacer un ruido se va a activar por completo así que voy a pausar el vídeo voy a esperar de dos minutos voy a hacer después un ruido y automáticamente vas a ver cómo el poquito rojo vuelve a pulsar de una manera lenta ok bueno bueno probando haciendo unas pruebas bueno no sé si te diste cuenta el el color rojo estaba pausando muy rápido y automáticamente cuando volví a hablar se activó de manera automática ahorita ya está grabando pero inicialmente lo puedes regresar para que lo veas en este vídeo estaba pulsando muy rápido el botón rojo significado de que no está estaba en el periodo de suspensión comenzar la y automáticamente volvió a grabar bueno quiero que sepas que al momento de la compra de esta mini cámara espía te voy a mandar un enlace donde te voy a explicar pues los detalles más básicos de cómo cómo pasar el vídeo de tu computadora y algunas otras cosas funciones que conoces de la cámara estas zonas mínimas realmente son casi las únicas más bien pero si es importante que sepas cómo lo instalas en tu computadora comprando lo que es la mini cámara espía aquí conmigo bueno muchísimas gracias por tu atención